A lo largo de los años medios de comunicación han asegurado que Eugenio Derbez es súper obstinado y en esta ocasión lo está demostrando nuevamente. El comediante está terco, terco, terco haciendo que Vadir Derbez siga sus pasos triunfando en Hollywood. El comediante no escatimó en gastos para darle su primer protagónico en el cine a Vadir Derbez. El patriarca de la familia quiere que Vadir se convierta en el próximo Salma Hayek en versión masculina. En este video te platicaremos de toda la información, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Recientemente a través de redes sociales Vadir Derbez nos platicó que se sentía muy emocionado por protagonizar una nueva película. Él nos informó que obtuvo el papel principal de este largometraje. A pesar de que su única experiencia en el cine de Estados Unidos fue cuando actuó junto a su papá en la cinta ¿Cómo ser un latin lover? Debido a que Eugenio Derbez produjo esa película. En este nuevo filme que protagonizará a Vadir, nos cuentan la historia de Daniel, un sacerdote, que llega a una nueva iglesia ubicada en Nueva Orleans. Él quiere profundizar sus conocimientos sobre los procedimientos que se deben de llevar a cabo para sacar males de otro mundo en las personas. Esto lo hará gracias a la ayuda de un tutor eclesiástico, mediante la enseñanza de oscuros secretos. Esta cinta se mete de lleno en el mundo. De las películas de clasificación para adolescentes y adultos. De esas que tú vas con tu pareja para taparte los ojos y no ver nada. Como era de esperarse, el hijo de Eugenio Derbez hará del héroe que salva la historia. Y aunque el propio Eugenio se dijo muy ilusionado, Lo cierto es que esta producción tiene muy, muy bajo presupuesto. Al menos para los estándares en los que están acostumbrados en Hollywood. En su publicación en redes sociales, Vadir Derbez aseguró que este papel lo logró después de estar picando piedra por mucho tiempo. Asegurando que no obtuvo el protagónico por ser el hijo de Eugenio Derbez. Pero la verdad es que no le creemos nada. Lo cierto es que Vadir obtuvo toda la ayuda de su papá para este papel. A pesar de que Eugenio Derbez no aparece como productor de esta película, se filtró que el comediante puso una muy, muy buena lana para que pudieran grabar la producción. Pero claro que si pone dinero, algo le tienen que dar a cambio. La condición era que pusieran a Vadir como protagónico. Gracias a que Eugenio Derbez firmó un chequesote con varios números. Solo así podemos explicar que a Vadir le dieran este papel de la nada. Además, uno de los detalles principales es que en esta película hay actores con muchísima más experiencia. Tal cual como sucedió en su momento con Aislin Derbez y hasta con su ahora esposa, Alessandra Rosaldo. El comediante Eugenio Derbez le pagó su propia película a su pequeño Vadir Derbez. Con esto espera que su retoño sea reconocido en el mundo del cine y así poder abrirse paso en esa industria en los Estados Unidos que es muy competitiva. Pero a ver, a ver, a ver. Antes de que digas cualquier cosa, sí, es bastante normal que los padres famosos ayuden a sus hijos a seguir sus pasos. Pero en el caso de Vadir, ya es muy difícil creerle que obtuvo ese papel por cuenta propia. A través de varios medios de comunicación se asegura que Vadir no ha hecho nada por su carrera y que todo lo ha logrado gracias a su papá. Incluso han asegurado que Vadir no sería nadie si no tuviese el apellido Derbez, con tal de que su chamaco se vuelva una gran estrella del cine. Al comediante Eugenio Derbez no le importa quedarse sin dinero. Lo único que le interesa es ver a su parentela triunfar fuera de México. Por lo que en un futuro no debería de sorprendernos que esto mismo pase con José Eduardo. Ahí están, ahí hasta Kailani. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.